hola en el tutorial de hoy te voy a enseñar las principales novedades del nuevo mocha pro 2024 vamos allá bien cuando abrimos mocha pro podemos encontrarnos con esta ventana de bienvenida en el que podemos ver este nuevo sol de cámara 3d utilizando los motores de sin size que incluye la nueva versión 2024 y que os voy a enseñar brevemente cómo funciona bueno vamos a darle a estar en primer lugar y lo primero de todo es que como veis aquí arriba estoy en el espacio de trabajo de cámara sol si es la primera vez que abrís mocha probablemente estéis en el espacio de trabajo essentials de acuerdo pero además de tener essentials classic big picture o roto como hemos tenido anteriormente también tenemos el espacio de trabajo camera sol es prácticamente igual que el classic con la diferencia de que aquí podremos realizar un sol de cámara y movernos un poco en las cámaras si os fijáis aquí abajo de los módulos tenemos también el apartado de cámara sol que teníamos anteriormente pero ahora ya podemos hacer clic en sol de forma automática ya no necesitamos darle dos planos a mocha para que calcule la posición de la cámara entonces si hacemos clic en sol podemos ver que súper rápido nos calcula un sol de cámara y nos pone una serie de point clouds en nuestro plano aquí podemos ver cómo ha sido literalmente cuestión de segundos y al movernos vemos que funciona bastante bien aquí si os fijáis en la parte superior derecha podemos ver que además de verlo a través de la cámara podríamos irnos a perspective y verlo desde el espacio 3d ok también podríamos movernos a través de todo tipo de vistas que tiene un software 3d y vamos a volver a cámara en primer lugar lo que necesitamos sería ajustar el suelo para ello voy a seleccionar una serie de puntos que estén en el suelo con shift puedo seleccionar varios de acuerdo y voy a darle a a line to ground aquí ya podemos ver que se nos alinea el suelo y si luego escojo uno de los puntos o cualquier otro el punto que queramos y le damos a make origin nos pone ahí el origen de forma que si ahora volviéramos al perspective por ejemplo pues podemos ver que los puntos ya están colocados correctamente en el suelo ok como veis ha sido rapidísimo en cuestión de segundos en menos de un minuto podemos tener un sol es cierto que esto es para planos a priori con con poca dificultad aquí podemos ver que nos ha dado un error de 0.4 píxeles y para situaciones más complejas evidentemente pues habrá que seguir utilizando software 3d como sin size el pie track o el que más os guste pero para tener un sol rápido en determinadas situaciones esto es bastante bastante potente entonces ahora lo que vamos a ver es un poco que podemos hacer con este sol bueno en primer lugar si quisiéramos rotar por ejemplo nuestra escena pues tendríamos que seleccionar la escena y ahora aquí podemos ver cómo se rota como podríamos rotar los ejes de acuerdo en caso de que quisierais modificarlo también podemos ver que tenemos dos features que son esos point clouds pero podríamos incluir unos puntos personalizados es decir si yo quisiera por ejemplo vamos a suponer que quiero traquear esta parte del suelo vale para tener aquí unos point clouds pues porque sencillamente quiero colocar algo pues ya veis que automáticamente me he ido al módulo track al crear un nuevo traque lo vamos a poner aquí gran y vamos a traquearlo como lo hemos hecho siempre vamos a marcar perspectiva vamos a colocar un poquito bien este asistente de superficie vale que a mí me gusta y ya sabéis que luego los puntos los los point clouds que saque irán uno en cada esquina y otro en el punto central de acuerdo vamos a traquear esto bien pues una vez que lo tenemos simplemente podríamos volver al módulo de camera solve y podríamos darle de nuevo a solve si os fijáis lo que va a hacer va a ser incorporar estos cinco point clouds de color rosa que además en el espacio lateral derecho superior podemos ver que leyes tenemos también ground con nuestra superficie en color rosa vale que son estos estos point clouds podríamos también hacer un power mesh por ejemplo del sub del tejado y esto incluirlo en nuestro solve y así exportarlo al software que queramos una vez que tengamos esto pues simplemente tendríamos que exportar la cámara por aquí pues tenemos una serie de parámetros bastante sencillitos para elegir cómo se ha rodado nuestra imagen si conociéramos el tamaño del sensor al igual que estos estos features digamos que vienen de forma automática así pero que podríamos modificar para ver qué cantidad de puntos queremos la separación entre ellos el tamaño de la imagen que van a analizar etcétera y si clicamos aquí pues podemos ver un poco en la descripción de cómo ha ido ese solve de cámara vamos a exportar nuestra cámara escogeríamos la opción que más nos guste vemos que ya también incluye la opción de usd vale para quien quiera probar en este caso vamos a utilizar la fbx para new vamos a elegir aquí nuls vale porque vamos a sacar esos point clouds tenemos este reframe frame que de momento no tiene mayor importancia sigamos a guardar esta cámara vamos a poner cámara v01 guardamos y al guardar mocha y cerrar podemos volver a new aquí de vuelta a new simplemente vamos a crear un ritillo para importar esos point clouds vamos a marcar aquí cámara v01 y vamos a crear una cámara que le vamos a cargar también pues esa que hemos traído de mocha vamos luego a desplicar esto y así conectamos esto mediante un scan line render podemos colocar aquí el objeto y aquí la cámara pues podemos ver que no vemos nada de acuerdo y esto es sencillamente porque en el ritmo el lugar de mes tendríamos que escoger point clouds y también podríamos coger all objects si ahora colocamos aquí por ejemplo también un constant porque antes no estaríamos viendo nada igualmente ahora sí podemos ver los puntos veis es decir si esto en lugar de point cloud estuviera mes no veríamos nada y ahora sí que vemos los point clouds y si nos vamos al espacio 3d podemos ver cómo está nuestra cámara y los point clouds en la escena de forma que si esto lo conectamos aquí rápidamente para visualizarlo y le damos al play podemos ver que nuestros puntos están completamente trackeados a bueno a nuestra escena 3d ahora si quisiéramos colocar cualquier objeto objeto pues bueno sería muy sencillo porque ya tenemos la referencia no de esos puntos en el espacio 3d entonces imaginemos simplemente que queremos colocar un card en el suelo voy a crear aquí una escena para verlo todo al mismo tiempo vale por aquí esta escena vamos a colocar de por ejemplo un checker board algo así entonces pues bueno podríamos buscar los puntos que quisiéramos en el espacio 3d por ejemplo pues vamos a ir aquí por aquí vamos a suponer nos vamos aquí en la derecha en ver de selection pues que queremos colocarlo por ejemplo en este punto vale o en cualquier otro en el que quisiéramos entonces si lo seleccionamos y nos vamos al card vamos a hacer un poquito de esto y vamos a coger aquí el card podríamos darle con el snap 3d a y yo tu selección si hacemos clic vemos que se nos coloca justo en ese punto vamos a darle bastante tamaño para verlo bien luego así y vamos a rotarlo en el fx ahora sí si visualizamos esto bueno justo he cogido un punto que no me interesaba vamos a coger un punto a ver por ejemplo aquí vamos a llevárnoslo ahí vale ahí lo tendríamos y ahora ya si le damos a play pues podemos ver bueno justo están saltando los puntos porque interfieren en la posición del card pero ahí podemos ver como nuestro nuestro card está ya colocado en el suelo y de esta forma hemos sacado un track 3d de moca nuke en cuestión de segundos de una forma muy automática la verdad con bastante poco control pero que en determinadas situaciones nos vendrá estupendo vamos a volver a moca un segundo porque al final lo como os digo en el módulo camera sol pues no tiene demasiado control y no tiene por ejemplo un clipping para el error entonces bueno es simplemente cuestión de que juguemos nosotros con estas con estas variables para encontrar el punto que mejor nos funciona ok y ahora que ya conocemos cómo funciona el módulo camera sol vamos a ver algunas de las novedades que incluye el moca pro 2024 bueno voy a dejar bloqueada esta capa por ejemplo de ground y vamos a volver al módulo track como sabéis de las versiones anteriores pues podemos crear un power mesh simplemente haciendo una una forma vamos a esconder esto y si me activamos aquí power mesh vamos a ponerlo uniforme pues podemos ver que nos genera un power mesh ahora tenemos este botón aquí arriba es el falloff entonces si cogemos uno de los puntos y vamos a activar esto de aquí para poder seleccionar ahí podemos ver que tenemos el punto cogido sin embargo si modificamos este falloff podemos ver que al modificar un punto afecta a los demás de acuerdo entonces de esta forma pues bueno como cualquier software 3d tenemos ya esta opción implementada en el moca pro 2024 vamos a dejarlo esto por ahí bloqueado también y vamos a ver alguna cosita más vamos a suponer que queremos traquear este tejado vale colocamos ahí nuestra nuestra superficie pero que por algún motivo hay frames que no podemos traquear porque pues justo entra un fler o hay algún elemento que nos impide traquear o sencillamente no podemos lo que vamos a suponer que estamos traqueando esto hacia adelante digamos y que justo en los frames vamos a poner del 30 al 28 o el 27 por ejemplo pues tenemos un problema que no podemos traquear por lo que sea ya os digo se cruza un elemento por delante o cualquier situación si os fijáis aquí en frames podemos darle a skip los frames que queramos vamos a suponer por ejemplo que queremos hacer un skip entre el frame 1028 y el frame 1030 veis si ahora yo sigo traqueando vemos que nos ha pegado un salto vamos a pararlo aquí y vemos que esa zona está en rojo y no no nos la ha traqueado sin embargo ha hecho una especie de interpolación vale intentando omitir esos frames y aprovechando el movimiento que traía la cámara vale además de hacer un skip aquí y que podríamos evidentemente darle un step de dos y lo que haría pues sería ir saltando un frame y otro haciendo uno si uno no digamos además de esto por aquí tenemos algo que es bastante interesante que es el extrapolate track vamos a suponer que por aquí vamos a ir traqueando por acá vamos a suponer que justo al final también pues bueno perdemos la visibilidad y no podemos seguir traqueando este elemento pues bueno esto lo he dejado en step 2 vamos a volver a ponerlo bien en uno aquí está vamos a hacer eso ahí va y vamos a suponer lo que os digo que de repente aquí hay justo un árbol o un elemento y de repente ya no tenemos esa información para traquear y no no conseguimos hacerlo pues ahora también también tenemos la opción de extrapolate track que si clicamos lo que hará será inventarse estos frames restantes con el movimiento que trae previo si os fijáis vamos a darle a a traquear y nos ha traqueado sin información es decir ha traqueado con la información previa no es que haya traqueado estos frames vale entonces bueno estas opciones de extrapolate o de saltar frames son muy muy pero que muy útiles y os recomiendo que echéis un vistazo y lo probéis porque hay situaciones aunque este no sea el mejor ejemplo en el que van a funcionar de forma excelente y os va a solucionar planos bastante complicados así que bueno es una de las novedades que también más me ha gustado del nuevo moca pro 2024 y bueno por mencionar otra de las novedades que también me ha parecido bastante interesante es que cuando tengamos una roto vamos a suponer por ejemplo que tenemos el tejado este así de una pieza vale vamos a seleccionar todo y lo hacemos así y bueno pongamos que esto simplemente es una roto o lo que sea no vamos a activar esto vamos a traquear para acá y bueno cuando tengamos esto el traqueo podríamos haber hecho sin trago vamos a hacer por ejemplo un puntito más vamos a suponer que querríamos dividir nuestra forma por ejemplo por aquí para tener como dos formas o sea dividir esta en dos podríamos seleccionar esos puntos de esta forma y con el botón derecho en point podríamos darle a split to new contour aquí podríamos ver cómo ahora tenemos esta parte dividida en uno vale vamos a darle un colorcito para que sea un poco más claro y esta otra vamos a darle otro color por ejemplo azul ya seleccionamos ambas capas podemos ver que ahora nos la ha dividido justo por el punto que le hemos marcado entonces bueno esto quizás es interesante en determinadas situaciones en las que tenemos pues eso una forma muy grande que queremos dividir en dos para hacerlo de la forma más correcta posible y bueno ya simplemente pues recordaros que cuando hacemos una roto siempre es interesante tener un poquito de overlap para que una pise con la otra y nunca haya ese hueco en medio vale así que bueno estas han sido un poco por encima las principales novedades del mocha pro 2024 espero que os hayan resultado tan interesantes como a mí y que le echéis un ojo y me dejéis en los comentarios cuál es la que os parece más interesante y poco más simplemente recordaros que utilizando el link que os dejo en la descripción o escaneando este código QR podéis obtener un 15% de descuento en cualquier producto de Boris FX espero que os haya servido y cualquier duda podéis dejarla en los comentarios un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.